La función es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad lo encadenado. Los trabajadores de la gastronomía están acostumbrados a dar el paso al frente. Yo soy un guajiro de Yaguarano, donde tuve la oportunidad de estudiar en La Habana, estudié y todo eso se lo debo a la Revolución. Cuba es mi país, es la tierra donde nací y donde voy a morir. Los jóvenes son el futuro de este país y siempre están dando el paso al frente. La Revolución ha sido una oportunidad para todos los jóvenes, desarrollando en una sociedad justa, en una sociedad igualitaria, donde todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Hay que quererla, que de este collar es la primera perla.